En un pedacito... ...en un pedacito... ...a andar más para que se caiga... ...porque esperás para irte de uno de... ...o pretender que te sigas preguntando... ...no me impreñas, todavía me querés... ...porque lloras, no me digas que te aprena... ...y que te da, todavía con corazón... ...nadie se aprecia de una buena buena... ...yo sólo sé si te vienes a hacer... ...no ves... ...que no me importa el pasado... ...no ves... ...que ni te pido con pasión... ...si estoy deseando que te vayas de mi lado... ...por los años que he vivido... ...desesperado... ...no ves... ...me quedo solo y no me espanta... ...tengo un llanto en la garganta... ...pero no voy a llorar... ...no ves... 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 ...no ves...